Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Posible viaje, conflictos y un secreto a punto de ser descubierto, tres escenas que marcarán el capítulo 477 de Juego de ilusiones. El avance del capítulo 477 de Juego de ilusiones, nos dio algunas luces de cómo viene la trama de la teleserie diurna de Mega. Como es de esperar, Benjamín continúa siendo el centro de atención luego de que quedara a cargo de Rubén, Etienne Bovendrie, luego de que Sofía, Magdalena Muller, quedara en prisión preventiva. A continuación, te mostramos algunas de las escenas más importantes que marcarán el próximo episodio de la ficción que se emite de lunes a viernes a las 3 de la tarde y 30. ¿Rodolfo y Joaquín a Milán? Luego de la discusión que tuvo con Mariana, Carolina Arregui, tras proponer que Guzmán, Camilo Carmona, se fuera de la casa, en el capítulo 477 de Juego de ilusiones, Rodolfo, Mauricio Pesutic, llegará a la oficina de Joaquín, Nicolás Rojas, para proponerle una idea. De entrada el diseñador le dejó en claro que tienen que irse de la casa, luego de lo ocurrido con Nassir. Ante esto, el joven le pregunta que dónde irán, a lo que su padre le responde que Milán es la carta más segura para ambos. Justo en ese momento, Javiera, Fernanda Finsterbús, logra escuchar la respuesta de Rodolfo, pero Joaquín le aclara que sólo están conversando. Julián y Mariana llegan a ver a Benjamín. Para sorpresa de los Lara, Mariana y Julián, Julio Milostich llegaron al departamento de Martín, Carlos Díaz, a visitar a Benjamín, en su calidad de abuelos. Pese a que Victoria, Alejandra Fosalva, se niega ante esta posibilidad, Rubén accede. Sofía y Guzmán a punto de ser descubiertos. Luego de que votara el desayuno, Sofía, Magdalena Muller, recibirá la visita de Guzmán, quien llegará con comida para su enamorada. Justo en ese momento, Faúndez, Paula Ureta, aparecerá y comenzará a golpear la puerta. De esta forma, la pareja estará a punto de ser descubierta con la cercanía que tiene. Y peor aún, que el gendarme la está protegiendo.